Paula Chávez regresará a la pantalla chic, específicamente en el 13, donde conducirá un especial de pasaplatos famosos a fines de mayo. El reality culinario anteriormente tenía al frente como conductora a Karina Zampini, pero esto no significa que la actriz vaya a perder su lugar, sino más bien que fue una decisión de la productora de Cuarzo, para presentar esta versión que durará dos semanas. Cabe recordar que la esposa de Pedro Alfonso es una de las figuras de Telefe por su participación en Beiko, y tenía planeado volver como conductora en los próximos meses, sin embargo, decidió pasarse a la competencia. Desde las redes, socios del espectáculo y el periodista Nacho Rodríguez confirmaron la inesperada noticia. Epase de Canal, Telefe deja ir a Paula Chávez y ésta se va a el 3, reveló mediante Twitter el comunicador y continuó, conducirá el especial de pasaplatos famosos. Un programa que durará dos semanas con 16 celebrities y una final que se disputará en la pantalla de Almohadilla el 13 a un fin de semana, a definir, cerró. Por otro lado, Karina Zampini continuaría al frente de la versión original, pero se desconoce el motivo de la ausencia de la actriz en este especial. Paula Chávez y Pedro Alfonso se reencontraron con Nacho Castañares luego de 13 años fue hace más de una década cuando el segundo finalista de Gran Hermano 2022, Nacho se cruzó con Paula Chávez y Pedro Alfonso en uno de sus viajes. Trece años después, el streamer los reconoció nuevamente y no dudó en pedirles una foto y entablar una conversación con ellos para contarles que no era la primera vez que se cruzaba con ellos. A través de su Instagram, el productor compartió las fotos del encuentro y escribió, nos cruzamos con Nacho en Montevideo, que nos contó de las fotos que tenía con nosotros. Un fenómeno, D.M. Anuncio, D.M. Anuncio, D.M. Gracias por ver el video